Este sector es auspiciado por Tu Jairo Gusta Más Con Doña Gusta Ahora si, comencemos con nuestra receta Bienvenida a toda la familia A nuestro Viernes Parrillero ¿Qué necesitamos para nuestro pollo sentado? Obviamente necesitamos un pollo Una lata de cerveza Su asiento, una lata de cerveza Vamos a utilizar salsa soya Y diferentes condimentos Entre esos, páprica, pimentón Comino, pimienta, ajo Peperonchinos, que son los locotitos Muy similares a los lupica Comenzaremos, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra salsa soya Vamos a colocar la mitad de nuestra latita de la cerveza Y luego de eso Entonces, luego de eso Vamos a colocar mostaza ¿Cuánto de mostaza? Tres cucharadas de mostaza Y seguido vamos a colocar orégano Y te voy pasando para que me ayudes con esto Porjadera Y vamos a colocar pimienta Y colocamos Orégano, pimienta Ajo Ok Ya Y vamos a colocar páprica O pimentón, o ají dulce Un poco de comino Y esto, con esto vamos a comenzar a adobar nuestro pollito ¿Cuánto tiempo en realidad tendríamos que dejar pollito con esta preparación? Con una noche es mucho, mucho mejor ¿Toda la noche? Toda la noche Ok Dentro de lo que nos ha sobrado de nuestra lata de cerveza Dentro de la cerveza vamos a colocar pimienta dulce Un diente de ajo Nuestros peperonchinos Y las hierbas que tengamos en casa Ahora me imagino La lata va a servir de asientito Exacto La lata se la coloca acá Digamos que esta es la lata Ok Exacto, me repare Pero antes de eso, entonces, adobemos ¿Ya? ¿Te parece bien? Vamos a Toda nuestra mezcla La colocamos aquí adentro Espectacular Esto es una explosión de sabores Después de que esta adobado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les digo Levantamos el pollito Y lo colocamos dentro de nuestra Nuestro vasito Sentadito ¿Verdad? Pero ahora si vengase con un tip Ya que esta sentado el pollito ¿Qué hacemos? Para que no este así caído Como si estuviera triste ¿Qué hacemos? Las alitas las llevamos atrás Y ahora parece que esta tomando el sol ¿No? Ahora es un pollito feliz Que esta tomando el sol ¿Ya? De verdad Claro que si ¿Verdad? Y ahí tenemos el pollito Que esta ahí acomodado ¿Verdad? Tiene mejor forma El sabor va a ser muy parecido Al de polio a la bróster ¿No? Polio al espiego ¿Ya? Al espiego Con queso sencillísimo Un arroz común y corriente Que hacemos en casa No lo apreciamos Vamos a colocar leche Y obviamente quesito Y vamos a dejar que se vuelva cremoso Hay que ir batiendo constantemente Para que no se pegue Exactamente Eso es Tenemos más Bania ¿Qué tenemos contigo Bania? Este sector fue auspiciado por Tu Chairo Gusta Más Con Doña Gusta Miren como está este pollito Sentado de espectacular ¿Qué tenemos que hacer? Ya que está en la parrilla de fuego Indirecto No directamente al fuego Para que no se nos queme Agarramos un poco de Doña Gusta Y vamos a ir pintándolo Después de pintar con Doña Gusta ¿Qué vamos a hacer? Un poco de aceite Aceite de oliva Aceite de ajo El que tengamos Para que tenga este color doradito Espectacular ¿Verdad? ¿Qué les parece este pollito? Está jugoso Está cociéndose Delicioso Delicioso Y quiero agradecer Todas las atenciones Que tenemos por parte de La pastelería Rosa Negra Mil gracias por todas las atenciones Por las cosas deliciosas Que nos mandan Día a día Mil gracias Pastelería Rosa Negra Richard Vamos contigo Ese fuego me ha de esperar De la luz de todos los que nos mandan Quiero agradecer Quiero agradecer De la luz de todos los que nos mandan Quiero agradecer Yo quiero agradecer Gracias.